La palabra umbral tiene un significado profundo. ¿Por qué? Porque dependiendo del interés que cada persona tenga en aprender a entrar a sus mundos internos, que puede ser a través de la meditación, a través de la reflexión, a través de escribir. Hay otras metodologías mucho más sutiles y directas como son los sueños. Y de cierta manera también el conocer nuestra carta natal y aprender a manejar las influencias que trajimos. De allí que el umbral de cada persona será diferente y la manera de abordarlo será de acuerdo al interés y al propósito que cada persona traiga. Dentro de este umbral de sueños, el propósito es compartir todas mis experiencias relacionadas con la unificación de los campos salud, mente, espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias!